El escritor Daniel Rodríguez Vadillo nos adentra en un mundo donde las fuerzas de la luz y la oscuridad luchan desde tiempos inmemoriales. El joven granjero Aedan se verá arrastrado a esta lucha cuando tras la pérdida de su familia se embarca en una aventura para unirse a los guerreros de la orden blanca, los únicos capaces de enfrentarse a las fuerzas de la oscuridad que resurgen una vez más tras mil años de paz. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.